Bienvenidas chicas, ahora estamos en la marca Xiomara de aquí de Plaza Testicuitseo, ubicada en el pasillo 2, en el local 216 y 217. Esta marca de jeans es una marca de diseño, siempre con diseños a la vanguardia, diseños diferentes, de muy buena calidad. Ahorita vamos a ver los pantalones que maneja la marca Xiomara y ahora tenemos una nueva marca que lanza, es la marca Cirel, también nos la van a enseñar. Les voy a enseñar los jeans de la marca Xiomara, ya saben, la marca Xiomara, vean los jeans. Los jeans son con diseños diferentes, este trae cruce en la parte de enfrente. Este es un jeans de estilo colombiano, elástico en la parte trasera. Están saliendo ahorita los jeans en gris, es la nueva tendencia, un gris deslavado. Les quiero también enseñar este otro pantalón, que está de este otro lado, que tiene estilo destrucción. Vean qué fashionista se ve. En una mezclilla oscura. Son jeans a detalle, diseños muy muy originales. Les voy a enseñar este otro, vean cómo está la parte de la cintura, con este voladito. Y este otro, jeans con cierres, en la parte trasera. Para que vean que los jeans de la marca Xiomara siempre tienen un toque diferente. Jeans con bordado. Hola, ¿nos puedes enseñar los diferentes jeans de la marca Xiomara? Y hay otra marca que se llama, ¿cuál es? Es otra marca que manejamos también, que es más económica, la Shirel. ¿Es Shirel? Shirel. Shirel. Como podrá ver aquí hay nuevos modelos cada ocho días. Este es el estilo colombiano clásico de la marca Shirel. Es una línea más económica, ¿verdad? Sí. ¿Es corte a la cintura? Corte a la cintura. Y este manejamos detalles, como por ejemplo vienen rasgados, vienen con bolsas, como este otro sin bolsas también. Este queda en 150 piezas y en 130 mayores. Está súper barato porque la calidad del pantalón es excelente. La mezclilla es de muy buena calidad. De hecho estoy sorprendida por el precio. Sí, es el precio más accesible. Por si, pues, este, buscan algo más económico. Pero la verdad es que el pantalón se ve de nada, o sea, visiblemente, el pantalón corriente es de muy buena calidad. Y está a muy buen precio. Las mezclillas están muy bonitas. Con las puertas abiertas para cuando gusten visitarnos. Y si los esperamos, buen rato. ¿Cómo te llamas? Este es Laura. Laura los va a tener aquí en la marca Xiomara. Marca Xiomara y marca Shirel. Este, ¿me puedes decir la diferencia entre la marca Xiomara y la marca Shirel? Sí. Porque los jeans de la marca Xiomara yo los veo con más diseño, más detallado. Sí, en la marca Xiomara lo que se distingue es que cada uno viene con diferentes detalles, bordados. Y cada semana tienes modelos, ¿verdad? Cada ocho días llegan modelos diferentes. Como este, hasta en la etiqueta se ve muy original. Vean con cierrecito. Estábamos viendo los modelos del maniquí. Otro con detalles. Este con cruza en la parte de la cintura. Estilo colombiano y también tiene como encaje. La parte de atrás. Muy bonitos, originales. Y sobre todo es muy recomendable porque el trajo está muy bien. Tiene buena liga. Tiene buena horma. Incluyen algunos modelos cintos, ¿verdad? Sí, algunos tienen. Este Xiomara, ¿verdad? Este Xiomara. Este es un poco más sencillo, ¿no? El estilo. Sí. A lo que estamos acostumbrados de ver de la marca Xiomara, que trae siempre detalles. Este es lo que le hace diferente es que el cintura. Sí. Cada uno, este, varía. O por ejemplo, este otro también. Este es corte de estilo costillero o también es a la cintura? Es a la cintura. Con los botones también. Con este, el bordado. Y enséñame el estilo de la parte del tobillo. Vean qué bonito está. Este es modelo nuevo de la semana. Sí. ¿Sigues teniendo existencia? Sí. Todavía es. También con su etiqueta, muy original. La marca. Xiomara. Muy buena calidad. Excelente calidad, estira bastante. ¿Algún otro estilo que te haya llegado? Porque veo que tienes este otro que es bordado. Tienes otro que tiene moño. Está este nuevo que también llegó el día de hoy. ¿Este también es a la cintura? Sí. ¿De qué tallas a qué tallas lo maneja? De la 5 a la 13. Talla es de la 5 a la 13 y vean qué bonito bordado. Siempre los pantalones de la marca Xiomara, los jeans. Siempre la vanguardia, siempre la vanguardia, los mejores diseños. Ese es el nuevo también que tiene un estilo de destrucción muy fashionista. Con los pantalones de la marca Xiomara, la verdad es que se va a distinguir que sí traen un pantalón diferente. A ver este otro estilo. O sea, están usando también mucho los grises, ¿verdad? Sí. Vienen muy de moda. Se usa mucho el gris, están trayendo diferentes modelos. Ah, este no lo había visto por la parte trasera. Este modelo de hoy. Trae bordado. Flores. De florecitas en negro y se ve muy, muy elegante. Ahí está, para apreciar los detalles, los botones. ¿Qué precio tienen más o menos los pantalones de la marca Xiomara? Este, por mayoreo te quedan en 200. Una sola pieza, 2.30. El mayoreo es a partir de cuántas piezas. A partir de tres piezas. Comprando aquí en Plaza Testiquitseo, pero para envíos, ¿cuántas piezas te tienen que comprar? Por ejemplo, si una clienta te pide un envío, tú puedes enviar tres piezas o pides que compren por lo menos 15 piezas o un paquete. Por paquetes. Por paquetes. De cinco paquetes para adelante. Y de cinco paquetes para arriba y ya le das precio. Pero si vienen aquí a Plaza Testiquitseo, pueden conseguir el precio de mayoreo, ¿verdad? Sí. A partir de tres piezas. A partir de tres piezas. Pueden venir a visitarnos aquí a Plaza Testiquitseo para que chequen la mercancía. Los mejores diseños de la marca Xiomara. Tenemos precio de mayoreo a partir de tres piezas comprando aquí en la plaza. Para envío, solamente por paquete. Vean qué bonito está este pantalón. La verdad es que está encantador. La distinción de cada pantalón, que cada pantalón lo hace único por su bordado, detalles. A ver, enséñame la parte. La distinción de cada pantalón. La distinción de cada pantalón. La distinción de cada pantalón. Vean qué bonito está este jeans. Mezclillable. Para atender al buen cliente y para que más que nada se lleven un rato agrado de aquí de la tienda. Por su atención. Y la verdad es que eres bien amable. Sí, muchas gracias. También es algo muy agradable venir a la tienda y que tú nos atiendas. Otra cualidad de aquí de Cuitseo. La gente muy amable, la verdad. Los esperamos en la marca Ciomara de aquí de Plaza Testiguicseo, ubicada en el pasillo 2, local 216 y 217. Para que vengan y conozcan la línea de la marca Ciomara. Precios de mayoreo solamente comprando aquí en la plaza. Desde tres piezas. Gracias. 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 Gracias.